El próximo domingo podría ingresar un nuevo Frente Frío a Sonora, cuyos efectos provocarán lluvias en la mayor parte de la entidad, según el informe de la Coordinación Estatal de Protección Civil. En su aviso meteorológico, la dependencia indicó que el Frente Frío 43 podría entrar por el noroeste del estado, dejando a su paso fuertes precipitaciones. Las temperaturas frías seguirán haciéndose presentes en la entidad con mínimas de menos uno al norte y Sierra Madre Occidental, y de menos dos en las regiones más elevadas. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil recomienda atender las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias. Este viernes, Hermosillo, capital de Sonora, amaneció con temperaturas en la ciudad de 12 grados a 15 y humedad del 59 por ciento. Se espera una máxima de 32 grados, cielo medio nublado a despejado y sin probabilidad de lluvia, con índice V de 8 a 10 alto.